Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer vlog, primera vez que hago esto e incluso me conseguí un micrófono para la vacación, está hermoso. Y qué mejor que inaugurar todo esto aquí con un showmatch justo con la gente de All Nights. Así es, voy caminando en Mall Plaza Norte, que en verdad no voy a estar en camino, sigo en mi casa, estoy mega atrasado. Va a haber un showmatch allá, como les digo, justo con la gente de la comunidad, los creadores de contenido y también con parte del equipo profesional de Valorant de All Nights. Así que va a estar muy entretenido, veamos qué se traen entre manos ahí con todo el evento y vamos a ver qué tal. Y los dejo porque voy mega atrasado, así que nos vemos allá. Bueno, llevamos un ratito acá, me elegí un poco para poder hablarles y bueno, hay un alto ruido. Pero está todo muy entretenido, el setup que se armó acá en Mall Plaza con todo esto está, pero Gol está muy bueno. De hecho, ahí pueden ver los computadores, a ver cómo acá está bien. Y ahí se pueden ver bien, hay todo un setup para que los niños puedan jugar y todo. Bueno, he estado aprovechando las vacaciones de invierno claramente, así que... Vamos a ver qué tal es el showmatch, vamos a ir adentro ahora a ver y eso. Vamos a tratar cómo va todo el equipo y con los cabros ahí, todo el puesto que está pasando. Bueno, que pesito, ¿cómo estás? Sacaba pasándolo bien con el sal en contra, pero el evento está en detenido. Yo apuesto por las presas, lo hago ahí, quita. Como ven, el lugar estaba repleto, muchos niños probando diferentes juegos y algunos incluso estaban jugando por primera vez en un PC. Momento que dudo que se les olvide, o eso, pero es que me acuerdo cuando yo jugaba cuando chico. Empezó el showmatch entre los creadores de All Nights, jugadores e invitados. Luciano dándolo todo, Slata también y los cabros del equipo jugando sin preocupaciones esta vez, pero queriendo ganar igual porque a eso unieron. Ahí también, obviamente, Luchero dando la vida, como les digo, que fue chistoso este buen. Un grande, síganlo ahí en YouTube, al cabrón. Gente, vengan a ver porque esta partida está increíble. En este instante, por supuesto, que les saludamos a la gente que también está calentando registro. Lo importante, que siempre quede registro de todo. Estas maquinitas con juegos clásicos están bastante hermosas también. Si bien los juegos que se mostraban por fuera no eran realmente lo que se jugaba, pero bueno, se agradece igual un montón la presencia de estos juegos retro en eventos. Hace muy felices a jugadores más clásicos como uno, por no decirlo de otra forma, y nuestro dolor de rodilla lo agradece también. De hecho, me encantó que muchos niños se acercaran a probar y vivir la experiencia de jugar juegos clásicos en un arcade. ¿Cómo lo hicieron a sus padres? Digamos que hace un par de años atrás nomás. Mall Plaza la subió mucho con su evento vacaciones, ya que son necesarios más espacios así, ojalá sea algo permanente y no quede solo un momento específico del año. Ya, eso fue todo, me saqué el micrófono que está sonando con la callampa, así que puede que igual sea un amigo que hay en pero ahora, pero estamos listos. Ahí estoy con los caros del equipo y vamos a ir a comer pizza y no sé, tomar. Nos vemos ahí, gracias a los que se pasaron, suscríbanse al canal y eso, los quiero.